hola amigos el día de hoy vamos a abrir una muñeca más que viene en esta pequeña cajita por poco y me la ganan pero ahorita que la abra les cuento por qué viene muy encintada así que no la abriré a cámara pero sí con ustedes espere charan miren viene envuelta muy tristemente como toda doblada y así y les digo que casi me la ganaban porque un muchacho que es como muy buen vendedor en uno de los grupos de muñeca público en varios grupos y yo le puse como de mía y porque se le vendían un montón y ya después vi que otro muchacho también la quería y dice se le acaban de ganar por una cosa de nada o sea los comentarios fueron como que muy seguiditos pero al final yo gané aquí está mi dana esta verdad es que se llama dana y es de la línea white one west así white west qué bonita está saben a mí lo que me encantó de ella la cara y vean que tiene un pestaño un poquito real o sea tiene cabellitos ahí en la pestaña y es que tiene la cara súper bonita y pues trae ropa que si es de ella otra cosa que me encantó y estas botitas vean estas botas vaqueras en tonos rosas que combina totalmente con ella y con su outfit a mí me encantó entonces vamos a ponerle la bota para que vean ustedes cómo le queda de maravillosa este me encantó está también bien bonita con su vestuario de que es una falda no me acuerdo si ese es el primero o el segundo igual les dejo fotos de la muñeca de cómo tiene que venir pero me gustó mucho dana es uno de mis personajes favoritos es la segunda la primera es jasmine pero bien qué bonita está y el cabello súper bien cuidado los tonos castaños claritos que maneja siempre dana me encantan y pues así de la cara está súper bella con este maquillaje rosita el hojazo miren el hojazo el pestañón y su corsé también rosita que tiene pequeñas piedras aquí y así está es como tela tipo cuerito y aquí pues su pantalón con rosas brillitos con esa bota que vean nada más para que les cuento me gustó ha sido una de mis compras favoritas yo en cuanto la vi dije yo la quiero ya me lo habían prometido en un intercambio pero al final no sucedió entonces bueno aparte la del intercambio no traía esta ropa tan majestuosa y pues este outfit si corresponde a ella así que yo súper feliz con esta compra de nada más que chulada qué opinan amigos les gustó les digo que dana es un amor de muñeca es de mis favoritas completamente y pues bueno nada más se les quería enseñar que si tienen alguna duda comentario aclaración la pueden dejar abajo y yo con gusto responderé nos vemos en otro vídeo más adiós